¡Muy buenas Rabbids! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Mucho tiempo sin decir eso otra vez Pero, como se dieron cuenta Ya ha habido bastante actividad en el canal Ahora sí que vengo a hacer presencia En el canal, porque tenemos Varios avisos, el primero es de que Se va a abrir un segundo canal Va a haber dos integrantes Nuevos, unos que nos están Ayudando a producir y otro que apenas Empieza todo este rollo de la música Se le va a abrir un canal especialmente para Vlogs en el cual yo voy a estar ahí Para que en estos días Les dejaremos el link Del canal en la descripción Para que vayan a seguirlo, vayan a suscribirse El segundo, el 25 de noviembre De este mismo año se estará sacando El primer álbum EP de The Rabbids Ya totalmente nuestro Ya no tenemos que estar buscando canciones En otros lugares, sino que ya son Nuestras de nosotros Esperemos que lo apoyen bastante En estos días iguales Estaremos dejando uno que otro Un trailer acerca de Lo que viene a ser el álbum Las canciones, etcétera Para que se vayan hypeando tantito Suscríbanse Comenten Denle like al video Al último video que se subió Vayan a verlo Se los dejo aquí en la descripción Para que ustedes vayan Y apoyen mucho el video Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!